y vamos vamos a recibir un amigo será yo creo hasta acá solo lo más importante la llave ya la saque pero ya no lo pude grabar porque no se puede repetir y dije vale verga yo la cagué bueno no funciona con cassettes este de diferente lenguaje si tienes una versión en inglés creo que sólo te funciona con una en inglés la neta no tengo la versión europea este en inglés no lo puedo probar necesitas una versión que sea este en español es lo que estuve leyendo que todos los cassettes de evento tienen ese pinche restricción que tiene que ser el mismo lenguaje dije a no más está cabrón o sea si puedes distribuir casas de este eventos de diferente lenguaje vía así como lo estoy haciendo de un cassette este de un cassette que pueda regalar las tarjetas a otro que no aunque sean de diferentes son de diferente lenguaje ha recibido un regalo me imagino que es el de él de la llave no bueno puedo hacer el del roto a a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.